Al Partido Socialista le tengo que pedir hoy, hoy que la noticia es que el señor Mariano Rajoy no va a ser elegido presidente, les tengo que pedir que sea claro. Está muy bien, está muy bien y yo estoy contento por ello, que hayan derrotado a los sectores de su partido que defendían abiertamente y sin pudor que sus diputados se tenían que abstener para favorecer un gobierno del Partido Socialista. Pero he escuchado a algunos de sus portavoces decir que ustedes no quieren un acuerdo con nosotros. Bueno, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repitan las elecciones. Y si ustedes quieren que se repitan las elecciones, creo que ustedes no habrán entendido algo. Daría la impresión de que ustedes quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Ustedes llevan dos años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente dos partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta y sin embargo pactar el cambio de la Constitución. Por suerte los ciudadanos españoles han decidido que eso no tiene que ocurrir más. Y se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy. Se lo ha dicho claramente. Ustedes tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Creo que el 26 de junio a ustedes les dieron una segunda oportunidad. Tuvieron el peor resultado electoral de su historia y aún así ustedes estaban muy satisfechos porque esperaban otro resultado electoral. Aprovechenlo. Aprovechenlo porque a lo mejor es la última vez que ustedes pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un gobierno decente. Aprovechen estratégicamente la posibilidad de que en España se puede gobernar con otros.